Bienvenida al traumatólogo León Raposo. ¿Cómo está usted? Vamos a hablar de los riesgos de los tacos porque hay mujeres que no están dispuestas por nada del mundo a bajar. ¡La puerta que es sencilla! Vamos a hablar inmediatamente de las enfermedades más comunes en el taco alto, que está tan de muda como la modelo Regia Estupenda, que tiene a todos los camarógrafos locos aquí en el estudio. Sí, productores también, pero eso lo vamos a hablar después. Eso es el primer riesgo del taco alto. Bueno, en el taco alto se produce una alteración del apoyo del pie. Entonces, vamos viendo acá, en terreno. ¿El primer problema entonces sería en esta parte? El primer problema es que el apoyo fundamentalmente está en el antepier. De tal manera que si hubiera alguna pequeña dolencia, va a ser aumentada con este apoyo. Pero hay mujeres que pese a que les duele, doctor, sigue, al otro día se vuelve a poner el taco alto y no se baja nunca. Sí, sin lugar a duda. Eso, digamos, es bastante frecuente. El antepie es como el colchoncito que uno tiene en el pie, ¿cierto? No, en el fondo, digamos, el pie se divide en antepie es el tercio anterior. Ya, acá. Medio pie, el tercio medio, y retropie, lo que incluye el talón y el tobillo. Vamos por parte entonces. ¿Qué enfermedades puedo tener en esta parte de acá si es un taco muy alto? Lo más frecuente, en la zona anterior, si ustedes han visto, digamos, o a ustedes les puede ocurrir, se genera una situación de callosidad en la zona anterior plantar. ¿De callosidad? ¿Abajo en la planta anterior? Claro, digamos. Entonces, muchas veces, eso está reflejando lo que se denomina un pie plano anterior, en el cual el organismo se defiende engrosando esa zona. Entonces, ahí tenemos una sobrecarga. Y eso puede provocar dolor. ¿Y eso debería, usted le recomendaría a alguien que dejara de usar los tacos cuando empiezan a aparecer esos callos? Lo que, ahí hay que llegar a un equilibrio en el sentido de que hay que usarlo lo justo y necesario. Es decir, usarlo para el evento o la actividad que tengan que realizar y posteriormente volver, digamos, al taco normal. De hecho, me ha tocado, por ejemplo, ver gente que siempre en teoría formal, ya sea mujeres, ¿cierto? Que trabajan en venta para atender a clientes. U hombres también, ¿cierto? Que también andan de traje, terno, ¿cierto? Entonces, lo recomendable ahí es desplazarse con un calzado muy cómodo y al llegar a ese lugar, digamos, se cambian de zapato para el momento. Uno, que a uno le pasa, por ejemplo, yo los días que grabo, por ejemplo, a la jueza, estoy todo el día corriendo para ir a pagar el estudio con tacos muy altos. Me voy a mi casa, me pongo el taco bajo y en la noche uno empieza con los calambres, como que el bajarse. Como el bajarse. Mira, te podés subir a pagar, es que tus tacos son... Son increíbles. Miren, ¿quieren ver? Mira, mira, venga, anda todo el día. Mirenlo. Analiza el pie de la carmentoria. Miren el taco alto. Lo que dice ella es algo... Pero todo el día... Bueno, lo que dice ella es algo bastante frecuente, que la mujer que usa permanentemente taco alto, el tendón de Aquiles, este, se acorta. De tal manera que, si vuelve al zapato con apoyo en 90 grados, esto se tracciona y puede empezar dolor acá, ¿cierto? En la zona posterior. ¿Duele? Entonces, eso se ve, duele y duele. Ahora no, lo que está diciendo cuando uno se baja al zapato es cuando duele. Exactamente, porque se va acortando. De tal manera que no es recomendable, ¿cierto? No es recomendable, digamos, pasar bruscamente en una persona que tiene acortado el tendón de Aquiles al zapato en 90 grados. Tiene que ubicar, digamos, un calzado intermedio, de tal manera que no traccione tanto. ¿Y este doctor que levanta el pie completo? Bueno, este zapato se usa habitualmente para lograr estatura, solamente. Es bastante más saludable que el otro porque no hay un apoyo demasiado alterado en la planta. Pero tenemos el riesgo de que pudiéramos tener accidentes, ¿cierto? En la medida en que más alta la plataforma. ¿El tobillo? Claro, provocando, digamos, torsiones que pueden ser ejince o incluso, digamos, fracturas. Lo que pasa es que hay cabras que vienen con estos zapatos y les pueden matar la carrera. Claro, porque hay un punto importante, los tacos, además de darte altura, que esto te da la altura que te dice, este otro taco te levanta la cola. Exactamente, el mayor efecto, digamos, del taco alto es porque estiliza la figura y obviamente que un taco alto se ve estupendo, digamos, se ve muy bien. Se ve mejor, este no tiene mayores riesgos, entonces. Este no tiene mayores riesgos, excepto de que hay que tener una destreza, como todas las cosas, para caminar, ¿cierto? Como caminar sobre sangre o algo así. Claro, porque ahí uno se dobla así. Exactamente. Pero al lado de los otros son como zapatillas estos, ¿por qué? Digamos. De los que mostraba la Carmen Gloria recién. Desde el punto de vista del apoyo, sí. Claro. Pero el tener esto demasiado alto, al provocar una torsión, se puede provocar una palanca que puede provocar lesiones en los oídos. Solamente acá, pero a la altura de la rodilla también se pueden producir lesiones que se generan acá, doctor. En general, la biomecánica de la marcha, por ejemplo, si nosotros ponemos un taco alto, se altera hacia arriba, obviamente, todo. De tal manera que si alguna persona tiene, por ejemplo, una disfunción patelofemoral a nivel de la rodilla, o tiene una alteración en la columna, pudiera perfectamente aumentar la sintomatología. ¿Este taco es peor que ese sí para los asuntos, para todos los problemas de la columna, de acá de la cola, al modificarte la postura? Este es un poquito más exigente, digamos, del punto de vista biomecánico, indudablemente, que este un poquito más exigente. De tal manera que, para las mujeres, en mi opinión, habría que buscar el equilibrio y usar de forma alternada, taco alto, digamos, y taco bajo, ¿cierto?, para evitar este tipo de dolencias. Venga, yo llego a la molera, pero estamos muy dispuestas las mujeres a esas cosas. Miren, doctor, la Daniela, eso es una bota. Ay, se me rompió el zapato, me van a perdonar con el zapato roto. Ya, ahí está, la Daniela, mire, esa es una bota que se ve cómoda, pero tiene tacos de cuántos centímetros. Sí, bueno, acá, claro, acá se ha logrado, digamos, la estatura consumando el taco y el terraplén. Se ve cómodo, en gran medida va a estar dado por la destreza o costumbre que tenga ellos de usarlo. Si ustedes se fijan, la adolescente, por ejemplo, cuando empiezan a ir a la fiesta de graduación, por primera vez usan tacos, andan realmente complicadas. Andan complicadas. Andan complicadas. Y habitualmente, y habitualmente dura un par de horas el zapato y después se lo sacan y siguen descansando. Pero aquí estas cabras caminan derechito, doctor. Pero no, pero esto es... Le da el reggaetón con esta hora. Mira, la última vez que me subió, no pasaré la por tu culpa, me gané una portada del uno. Es que es un taco alto normal. A ver, déjame. Normalmente, un taco mediano se estima, ¿cierto?, hasta seis centímetros. Es un taco mediano. Seis centímetros. Esto ya sería un poquito de alto. Pero nunca tanto. No, para nada, no para nada. Es muy medido. Por lo demás se ve muy bien, digamos. Pero una pregunta, ¿no es más peligroso? Porque el de la Dani tiene plataforma, por lo tanto levanta la parte de adelante y la parte de atrás. Este no tiene, este platito adelante, entonces el pie queda más a 100 puntos, ¿no? La verdad es que todos tienen algún riesgo dependiendo, como decía, de la destreza o de qué actividad realicemos, ¿cierto? Si camina sobre terreno plano va a tener bastante menos requerimiento que si baila o anda en terreno. Ah, y esto que están de moda ahora los estiletos. El problema acá es otro, entonces. Ya no es la altura, no es la zona en que apoya el zapato, sino que es la forma del pie. No hay pies que tengan esta forma, ¿cierto? No, ni los duendes. Y generalmente tienden a apretar el pie, a comprimirlo, de tal manera que puede perfectamente provocar dolor en una persona absolutamente sana, ¿cierto? Nuestros pies están hechos para estar descalzos en la naturaleza. De tal manera que al apretar esto puede provocar dolores en los famosos juanetes, ¿cierto? Es cierto que una persona andaba normal, pero se ponen estas cosas y empieza a provocar síntomas. También empieza a provocar otros problemas más complicados. Un zapato así puede provocar el juanete. O sea, ¿no son los genéticos juanetes? Digamos, el juanete tiene muchos factores. El factor principal es el genético, ¿cierto? Pero hay un tema con que tenga mi dedo desviado, que es el juanete. Otro tema es que duela. ¿Se fija? Y esto puede hacer entonces de un pie que estaba normal, caminaba normal, a hacerlo doloroso. Y ahí entramos en dificultades porque el juanete doloroso hay que operar, ¿no es cierto? Además, el callito de acá, porque hay que dar el dedo... Exactamente. Ese callito de acá también se llama juanetillo desastre. ¿Cuál desastre? El dedo de otro se llama juanete y el otro se llama juanetillo desastre. No de desastroso, sino de la persona, ¿cierto? Que confecciona el rojo. ¿De un sastre? Claro, por la postura tradicional, histórica, digamos, ¿cierto? En el cual el sastre hacía sus actividades de coser con una postura con los pies cruzados, de tal manera que se apoyaban en esa zona. Por eso se llama juanetillo desastre. Acá esto es pura moda, pero... Perdón, señorita modelo. Aquí no hay dedo, ¿no? No alcanza. ¿Dónde están los dedos? No, esto no hay dedo. De acá más adelante no hay dedo. Deñar a la casa, ¿no? Por ahí. No va. No va. Ahí. No, si no tiene los dos tan chomos. Ah, es bueno, pero es que lo debe tener así, ¿o no? Y aquí está este pelado. No, alcanza ahí nomás y eso es solamente... Además, efecto especial. ¿Y lo sientes como atrejado? En el fondo no es la forma natural del pie, indudablemente. Claro. Pero el taco estaría perfecto este porque el taco... El taco estaría estupendo. El problema ahí, entonces, es la forma. O sea, adelante era la altura, ahora llegamos en la forma. Muy bien, hay más zapatos. Al consulta, Karina, usted que anda... Sí, sí. ¿Cuántas horas, por ejemplo, si uno tiene que hacer el sacrificio? Ni la carne y gloria, ni yo, nos podemos bajar de los tacos. Yo también, es súper difícil verme en zapatillas, no sé qué vaya a ser deporte. Pero cuando uno tiene que tomar la opción de ponerse tacos, ¿cuántas horas es lo máximo que debería estar con tacos? La verdad es que lo justo y necesario, eso lo va a determinar cada actividad. Ya, pero depende de cada actividad. Claro, no podrían interrumpirle a usted y decir, momento, tiene que poner zapatillas. Ahora, igual en las noticias no se ve, así que podría ser. Podría ser, podría ser, vamos a hacer zapatillas. Lo que usted habló, eso de intercalar, de reverso usar el taco y en las medidas en que uno pueda tratar de bajar al plato bajo, al zapato cómodo. Hay gente que dice, jamás lo puedo hacer porque el fin de semana si me pongo zapatillas no puedo caminar. Porque les duele. ¿Eso ya no les duele atrás? Ocurre, no, se puede ir, normalmente el organismo, ¿cierto?, se va adaptando. De tal manera que si hago, y eso lo ve uno, digamos, con gente traumatizada, ¿cierto?, lo cual tiene un tremendo acortamiento del tendón de Aquiles y tiene que alargarlo, puede paulatinamente ir elongándolo y alargándolo con un calzado, digamos, en forma gradual. Pero hace mal que no sea gradual, por ejemplo, de lunes a viernes la carmencloria con esos tacos, sábado y domingo que anduviera en zapatillas, baja o en hawaiana. ¿Le hace mal? Eso va a depender del dolor. Ah, ya. El tema fundamental en el pie es el dolor. Por lo tanto, si ella hace un cambio que le provoque dolor, ahí estamos. Ahí estamos, sin dolor perfecto. Y el ejercicio de elongación como el pilates o el yoga, ¿puede ayudarte a estirar el tendón? Digamos, sí, todo contribuye, todo aporta un granito de arena, ¿cierto?, pero lo fundamental para adaptar el organismo tiene que ser gradual, cualquiera que está bien. Claro, dígame. ¿Y este zapato que tiene, pues, te parece súper cómodo, un taquito regular? Este sería un zapato, diríamos, bastante moderado, recomendable, ¿cierto?, para realizar cualquier actividad. Hay una altura aceptable, media, ¿cierto?, debe ser unos 6 centímetros más o menos. Se ve el antepie ancho, ¿cierto?, se ve cómodo. ¿Usted cómo se siente, señorita? ¿Está bien, señorita, usted? Por lo tanto, un zapato así sería recomendable. Ahora, es verdad, yo tengo una pregunta, ¿es verdad que, por ejemplo, cuando uno usa mucho taco alto y se quiere bajar a uno, es mejor bajarse a uno medio y no inmediatamente a uno plano, plano? Exactamente, claro. ¿Cómo para ir progresivamente? Claro, claro. Saludidad, por ejemplo, si tú te quieres, digamos, ir bajando paulatinamente, usar eso en forma permanente, digamos, ir rápidamente elongando. O sea, esta sería la recomendación. Claro. Buen zapato. Y las mujeres que ocupan taco tan alto y después, por ejemplo, van a trotar y ocupan zapatillas, ¿tiene algún riesgo, doctor, también? Ahí, digamos, es más complicado todavía. A ver, cuéntenos más. No solamente bajamos, ¿cierto?, a tener un apoyo de 90 grados, sino que además estamos exigiendo el pie. Entonces, hay que tener cautela, ¿cierto?, de que no se provoca, digamos, nuestra dolencia, porque se caería en la paradoja que tratamos de... Hacer ejercicio para ser más saludable y nos transformamos. Hay unos centros deportivos que yo tengo una gente que yo quiero mucho y que de repente va por acá, estoy hablando, y anda con unos tacos muy grandes. Después trota con zapatillas una hora y después vuelve al taco gigante. Sí. Correcto. En la medida en que lo acepte bien, no hay ningún inconveniente. Por lo demás, ella es jovencita, así que lo organiza. ¡No! 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 La zapatilla es nada. Doctor, ¿qué es esto? Esto y esto. Lo que ocurre, digamos, ¿cierto?, cuando tenemos apoyo inadecuado que puede ocasionar dolor, ¿cierto?, o patologías propias, independientemente del calzado. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una facitis plantar, que es un dolor en el talón bastante frecuente, se recurre a esto que es blandito, también es que se amortigua el apodo. ¿Y eso es cuando duele el talón? Eso es cuando duele la planta del talón. ¿Recto? Ah, ya. Eso es cuando duele la planta del talón. ¿Abajo del talón? Sí. Y por lo demás, es bastante recomendable para cualquier persona que camina mucho, por ejemplo, en terreno pavimentado, ¿cierto?, que hay mucho golpe, eso amortigua. O sea, sirve. No son rígidos. Esto es el mismo material. Una preguntita. Respecto a esto, se está usando mucho, digámoslo, esto como taco interno, que lo están vendiendo en las zapaterías, que son un taco, o sea, tienen grosor antes. Hombre y mujeres. Para las mujeres y para los hombres también, porque se usa dentro del zapato plano. ¿Eso es tan dañino como es taco o es menos dañino? No, para nada, porque esto en general, cuando se usa para crecer, por darle el nombre, ¿cierto?, alcanza algunos centímetros nomás. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? De que si el zapato no está fabricado para eso, puede haber presión a este nivel, ¿correcto? En el peine. Claro, es decir, si colocamos esto, por ejemplo, en el zapato que anda trayendo él o en el que ando trayendo yo, si ponís presión queda como así. Presión aquí, entonces no se logra apretar, es decir, cuando tenemos que usar algo para crecer, la parte media del zapato debe también estar adaptada, porque el cordón, la zona del cordón. Hay unos zapatos que crecen como 7, 8 centímetros que también son para hombres, ¿eso hacen mal? Sí, no para nada, porque eso es tan construido, eso es tan disimulado, ¿cierto?, de tal manera que tienen la forma adecuada, entonces externamente se nota poco. Pero no es lo mismo comprar uno de esos zapatos... Que están hechos para eso. Exactamente, a que al zapato suyo se le coloque este zapato, porque va a apretar. Va a apretar acá. ¿Y esto? Esto se usa cuando la persona tiene dolor generalizado en la planta del pie. ¿Le duele todo el dolor? Le duele todo. Camino muy. Entonces esto tiene más o menos unos 5 o 6 milímetros y amortigua toda la zona. La verdad es que las plantillas que más se usan no son estas, sino que son las que confecciona el traumatólogo, en la cual se ve cuál es la dolencia del paciente. Le duele el talón, le duele el medio pie, le duele el antepie, como hablamos de antes. ¿Y qué tiene que ver con la deformación? Entonces lo que hace el traumatólogo es, de acuerdo a eso, de dónde colocar estas almohadillas para distribuir la carga en forma adecuada. Hablábamos con la Karina hace un rato que muchas veces uno va y se compra estas plantillas porque el zapato le queda grande, por ejemplo, y lo usa nomás. ¿Se genera algún problema extra o es una buena alternativa? No, en absoluto. De hecho hay algunos zapatos a veces de escolares que tienen, como están creciendo, a veces tienen distintos tipos de plantillas. Es una cosa que se la juega la mamá a ir cambiando. De acuerdo a la cosa que es una creciencita. Pero perfectamente esto es... ¿Tampoco es malo comprarse una receta médica? Yo digo, a mí me duele, por ejemplo, esta parte, voy a comprar esta. ¿Vas a siempre preguntarle a un médico un traumatólogo? No, 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 digamos, lo óptimo es que el traumatólogo, ojalá... Determine cuál es la necesidad. Lo fundamental en el examen médico es el diagnóstico. Porque si no tiene consecuencias, doctor, pregúntale. Porque no sabemos, no sabemos si es solamente ese dolor del antepie, es solamente por un problema de apoyo, o es otra enfermedad que no vamos a decir, no hombre, para no asustar a nadie. Preguntas de la audiencia, doctor. ¿Cuál enfermedad? Cualquier cosa. Ah, ya, ya. Cualquier cosa. El famoso pie diabético, ¿cierto? Ah, claro. Puede provocar... Claro, puede provocar... En la consulta, doctor, muchas mujeres dicen que es bueno cambiar todos los días de zapato. ¿Es bueno o no es malo? No es para el mismo parro. Es una buena alternativa en la medida en que todos sean cómodos. En el fondo lo que hay que buscar es la comodidad y el bienestar del pie. Ya, un día ande con este taco, puesta con más aguja, después más... Perfecto. Se va alternando y que todos sean cómodos. Y por el tema del pie, de dejar descansar las transpiraciones... También es un factor. Lo que pasa es que el sudor... Y sobre el zapato. Claro. El sudor cambia de una persona a otra. Hay gente que sudora, digamos que tiene una cantidad de sudor excesiva, ¿cierto? En relación a otras personas. En los pies. Y obviamente va a estar expuesta a que se desarrollen malos olores, porque ese es el medio adecuado para que habiten bacterias que rápidamente transforman eso en mal olor. Doctor, ¿y el material de que está hecho el zapato puede influir en el tipo de enfermedades que podemos tener en los pies? A ver, ¿estamos hablando del olor o de las enfermedades? No, el material de que está hecho el zapato, porque hay zapatos que son hechos de plástico, por ejemplo, que causan más olor. Correcto. Vimos. Pero, ¿puede influir ese material también en otras enfermedades de los pies? Sí, indudablemente. O sea, va a influir en que sea más o menos cómodo, pero fundamentalmente yo diría la mayor diferencia, no la mayor gravedad, pero sí la mayor diferencia es en qué ocurre con el sudor en un zapato hecho de material plástico sintético a hecho de material de cuero. No es lo mismo, correcto, no es lo mismo, generalmente cuando hay materiales plásticos y sintéticos rápidamente toma mal olor, digamos, es muy complejo, claro. Normalmente el material de cuero, digamos, funciona mejor, digamos. Doctor, y ya que estamos hablando del sudor, de los pies, por ejemplo, ¿cuáles de estas tres alternativas son más eficientes? ¿Cuál preferir o en qué ocasiones? Yo creo que el talco es una buena alternativa, ¿cierto? Porque seca el pie y muchas veces tiene compuestos que disminuyen la cantidad de estas bacterias que hablábamos, ¿cierto? Por lo tanto, es una muy buena alternativa, es decir, el aseo del pie, secar... Pero, por ejemplo, aquí hay una crema humectante versus el típico talco. Es que pretenden cosas distintas, ¿cierto? Son cosas distintas. Entonces, el aseo del pie, secarse bien el pie porque dijimos que todos estos bichitos... ¿Con secador de pelo? ¿Con secador de pelo se puede secar uno? Con toalla. Yo me seco los dedos con secador de pelo. Puede ser una alternativa también, claro. La idea es que quede en seco. Ahí cada uno verá, digamos, qué método usa. Claro. El usar, cambiarse calcetines todos los días, ¿cierto? Al fin mínimo. Es lo mínimo. Usar calzado, digamos, distinto puede ser una alternativa. Y usar, digamos, talco también, entonces va a disminuir. Lo que pasa es que este problema es muy acentuado en gente que tiene sudor excesivo en manos y en pie. A niveles realmente dramáticos. Doctor, es un desodorante. De hecho, esa gente debería ponerse el primero desodorante y después... No, no, no. No, también. Uno solo, digamos. Hola, doctor. ¿Y alternativa barata? El bicarbonato. ¿Es súper conocido que uno le puede echar al zapato o al pie? Sí, el bicarbonato es una alternativa barata para la sudación. Que hay con los pies sin olor, pero que hay soltero más siempre. No, nada, porque... Eso sería como un medio natural. Un medio natural y barato, claro. Va a alterar el pH, ¿cierto? Y le va a alterar la vida, digamos, a esta... Pero en el caso de que uno le quiera echar talco, talco bricado, lo que sea, se le echa el pie al zapato. Después, no uso el bicarbonato, pero pudiera funcionar porque altera el pH, digamos, sí. Doctor, lo quería invitar a esta nachita para que no tenga una serie de zapatos. ¿Cuál es el criterio de todo lo que ve? El mejor zapato, el peor zapato. No, y cuál es el que viene y cuál es el que viene. O no hay cosas en absoluto. A ver, bueno, en general el zapato debe cumplir tres condiciones, digamos. Uno, que sea holgado, que no aprete. Este, por ejemplo. ¿Mucho? Sí. Mucho, demasiado, demasiado holgado. Demasiado holgado. Este chavo. Este chavo. Que ya, holgado, ¿cierto? Que no aprete. Que sea de un material blando, es decir, no duro, ¿cierto? De arriba. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, este calzado, obviamente que... Este calzado deportivo. Sí, como deportivo. Pero que sea blandita, digamos, ¿cierto? La parte que cubre, digamos, el pie. Lo que sea. Y lo tercero, que se toma a veces muy poco en cuenta, es que la planta sea amortiguada. Ah. De tal manera que cuando impacte, digamos, ¿cierto? Esta, por ejemplo, va amortiguada. A pesar de lo alto que es, es súper amortiguadita la planta. Correcto. Esa es como norma general, ¿cierto? Y en qué fijarse cuando uno se compra zapatos, por ejemplo, a mí me pasa. Súper seguido, que llego a la tienda, me los pruebo, porque además uno ha caminado y es otra la actividad. Sí, sí. Entonces, me los pruebo y me quedan como un poco apretados. Y después llego a la casa, me los pongo al día siguiente para venir a trabajar. Y te quedan... Y me quedan sueltos. Y te quedo con el vendedor y se va a ceder. Claro, y no cede. Y entonces, ¿dónde me fijo? Tenés que drenarte los pies, por cariño. Me fijo atrás. ¿Dónde? Claro, lo que pasa es que a veces, digamos, el volumen del pie cambia, sobre todo en la tarde, ¿cierto? Tiene a veces a aumentar un poquito. De hecho, hay pacientes que pueden, digamos, o tienen la costumbre, que son más vivos, digamos, ¿cierto? Tienen la costumbre de comprarse zapatos en la tarde, para que no le apreten, porque si van en la mañana, después les... ¿Entonces es más recomendable comprar en la tarde? Yo creo que es una buena medida práctica. ¿Porque te quedes sueltos. Claro, porque de lo contrario, digamos, después te va a apretar, digamos, y eso puede provocar... Y esa es la típica forma que tenemos las mamás de medir los zapatos al niño, es correcto cuando uno le dice, ya, párate bien, echa bien el pie para adelante y tiene que haber un dedo completo atrás. ¿Es verdad que es así? Sí, yo creo que es una buena medida, digamos, porque... pero sin exagerar, porque así como el zapato apretado va a generar dolor, también el zapato suelto va a generar deslizamiento. ¿Y se pueden encorvar los deditos? Digamos, puede provocar roces, dolores, enrojecimiento de la piel, ampolla y una serie de otras dolencias. Tiene que haber justo eso. Y depende del zapato también, porque, por ejemplo, este con un dedo que a uno le sobre atrás se sale cuando uno va caminando. O sea, imposible. Sin duda. Bueno, hay mujeres incluso que quedan con los dedos, con estos pies, doctor, quedan como con los dedos un poco más afuera. ¿Eso no es recomendable? Digamos, no sería lo óptimo. De hecho, en esos modelos que vimos delante, agusados, ¿cierto? Se ven un poco los dedos, digamos, ¿cierto? No es muy recomendable porque aprieta la zona anterior del dedo. Ya, perfecto. Muy bien, pues, el doctor Raposo, hoy día lo tuvimos en la mañana de Chimilicio León Raposo, traumatólogo. Recuerde, siempre consultado, doctor, sobre todo, si es que duele. Exactamente. ¿Le parece? Exactamente.